Vamos a hacer un trabajo práctico de la unidad número 12, el trabajo práctico número 12A, que es sobre la primera parte de la unidad 12, la acción administrativa que estuvieron viendo en la clase teórica. Les voy a pedir que tengan a mano, porque a partir de esta unidad van a utilizar mucho lo que es la ley de procedimiento administrativo, que es la ley 19.549, van a ver que todos los temas que se tocan a partir de esta unidad se encuentran expresamente previstos en la ley 19.549. La unidad 12, como les dije, es sobre la acción administrativa, y en esta unidad comenzamos a ver las formas en las cuales la administración se va a expresar, ¿no es cierto?, ya sea en el plano externo, es decir, con repercusión directa sobre los administrados, en el orden interno de la propia organización administrativa, dentro de la propia organización administrativa, como así también dentro del orden interadministrativo, es decir, entre sujetos o entidades estatales, que es lo que estuvimos viendo en la unidad anterior cuando hablábamos de desconcentración y descentralización. Ahora bien, ¿cómo se exterioriza la función administrativa? Administrativa, bueno, a través de reglamentos administrativos, hechos administrativos, contratos administrativos, un simple acto de la administración y el acto administrativo. En la clase de hoy vamos a ver específicamente el acto administrativo, los reglamentos administrativos van a ver en la clase que viene, cuando vamos a ver la segunda parte de la unidad 12, y en las otras unidades siguientes van a ver contratos administrativos. Bueno, el acto administrativo, primeramente les voy a hacer una aclaración para que ustedes entiendan cuando vayan a estudiar la ley de procedimiento administrativo, si bien nosotros acá decimos que la administración, ¿no es cierto?, se va a manifestar a través de actos jurídicos, a través de reglamentos administrativos, a través de contratos administrativos, a través de hechos administrativos, en la ley de procedimiento administrativo no van a encontrar esta clasificación, sino que la ley de procedimiento administrativo distingue entre actos unilaterales de la administración me preguntan, sí, está subida en el aula virtual en la parte de nuestro grupo, en la parte del grupo número 4, está el link de la ley. Bueno, ahí pasó el compañero. Bueno, seguimos. Entonces, como les decía, esta ley de procedimiento administrativo no realiza una clasificación de las diferentes formas en las cuales se manifiesta la administración, sino que habla de actos unilaterales de la administración, actos bilaterales de la administración. Y a su vez, estos actos unilaterales pueden ser de efecto, pueden producir, ¿no es cierto?, efectos particulares, como así también pueden producir efectos generales. Cuando decimos que producen efectos particulares, estamos hablando de lo que es el acto administrativo propiamente dicho. Y cuando hablamos de actos unilaterales de la administración, pero que producen efectos generales, estamos hablando de reglamentos. Ya vamos a ver cuál es la diferencia más importante entre los actos administrativos y los reglamentos. Y a su vez, la ley también habla de actos bilaterales de la administración, es decir, que no solamente en los actos bilaterales no solamente tenemos la existencia de la administración, la declaración de voluntad unilateral de la administración, sino también que tenemos otro sujeto de derecho, que puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica, que es el caso de los contratos administrativos. En ese caso estaríamos en presencia de un acto bilateral, porque presupone la existencia de dos partes, con un efecto particular, es decir, con efecto entre las partes intervinientes en el contrato, por ejemplo. Nosotros hoy lo que vamos a ver es el acto unilateral de la administración con efecto particular, es decir, el acto administrativo propiamente dicho. ¿Cuál es la diferencia entre acto administrativo y hechos administrativos? Bueno, que, como les dijo el doctor Varas en la clase teórica, el acto administrativo presupone una declaración o una manifestación de voluntad por parte de la administración. En cambio, en el caso de los hechos administrativos, son simples actuaciones materiales realizadas por la administración, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ejemplo típico de un hecho administrativo? Bueno, la actividad que realiza, por ejemplo, un inspector de tránsito, al estar efectuando un control, ¿no es cierto?, en una calle determinada, en una esquina, eso sería un hecho administrativo. Van a ver que, normalmente, generalmente, pero no siempre, un hecho administrativo presupone la existencia previa de un acto administrativo, pero puede ocurrir que el hecho administrativo exista sin necesidad de que exista como antecedente un acto administrativo. Volviendo al ejemplo que dimos, en el caso de un inspector de tránsito, en este caso concreto que damos como ejemplo, no existe un acto administrativo como antecedente. Ya vamos a ver específicamente este caso en el trabajo práctico que tenemos que realizar. Los hechos administrativos son comportamientos materiales u operaciones que se traducen en el ejercicio de una actividad por parte de los órganos administrativos. Luego también tenemos otra forma en la cual se va a expresar la administración, pero no vamos a ver todavía esto, pero para que vayan teniendo una idea, es en el caso de los contratos administrativos, que la ley de procedimiento administrativo los regula como aquellos actos administrativos bilaterales con alcance particular. Y luego tenemos los reglamentos, también es otra forma en los cuales se va a manifestar la administración. En el caso de los reglamentos, estamos frente a actos unilaterales de la administración que producen efectos jurídicos generales, es decir, para una serie indeterminada de personas, una serie indeterminada de casos. Esta es la diferencia crucial que existe entre los reglamentos y el acto jurídico. En el caso de los actos jurídicos, y es pregunta de examen, son de alcance particular, es decir, producen efectos particulares. En cambio, los reglamentos producen efectos generales. Otra diferencia es la forma en la cual se va a notificar el acto administrativo y la forma en la cual se notifican los reglamentos. En el caso de los actos administrativos, la notificación es de manera personal, es decir, se dirige exclusivamente de manera personal, de manera fehaciente, al administrado destinatario de ese acto jurídico. Pongamos un ejemplo para que ustedes ubiquen. Cuando ustedes le hacen una multa de tránsito, les llega una notificación, que puede ser por cédula, puede ser a través de un funcionario de la administración, en donde se le notifica personalmente de ese acta de infracción, de esa infracción que ustedes cometieron. En el caso de los reglamentos, ¿cómo es la notificación? Bueno, la notificación no es de manera personal, sino que se publica en el boletín oficial. Al tener un alcance general, los reglamentos se publican en el boletín oficial. Una vez publicado en el boletín oficial, adquieren obligatoriedad, ¿no es cierto? Esto es en virtud al principio de igualdad ante la ley, el derecho que tenemos todos los ciudadanos, todos los administrados, de la igualdad ante la ley, de saber qué conductas se encuentran prohibidas o qué conductas están sujetas de alguna sanción por parte de la administración. Otra forma en las cuales se puede manifestar la administración es a través de las vías de hecho administrativas. ¿Qué son las vías de hecho administrativas? Bueno, cuando hablamos de vías de hecho administrativas, estamos en el campo de la ilegitimidad. ¿Por qué? Porque comprende todos aquellos comportamientos materiales por parte de la administración que sin alcanzar a configurar una declaración implican una violación al ordenamiento jurídico. La ley de procedimiento administrativo prevé las vías de hecho administrativas en el artículo 9. Si alguien tiene una ley a mano y pueda leer el artículo 9, en dos supuestos prevé la ley de procedimiento administrativo, en dos supuestos que se dan las vías de hecho administrativas. ¿Alguien que pueda leer, por favor, el artículo 9? Yo leo, profe. Bueno. Artículo 9. La administración se abstendrá a. De comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesiva de un derecho o garantías constitucionales y b. De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que en virtud de norma expresa impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquel o de que habiéndose resuelto no hubiere sido notificado. Exactamente. Bueno, entonces la ley dice que la ley de procedimiento administrativo dice que las vías de hecho administrativas se dan en dos supuestos. Uno es cuando el comportamiento material por parte de la administración sea lesivo de un derecho o una garantía constitucional. Frente a este supuesto no existen mayores inconvenientes. Ustedes saben que hay veces que el comportamiento de la ejecución de una actividad administrativa puede lesionar un derecho o una garantía constitucional. En el caso del segundo supuesto que la ley dice que estamos frente a una a vías de hecho administrativa es cuando se trata de la puesta en ejecución de un acto hallándose pendiente de algún recurso administrativo. Es decir, en este caso, en este segundo supuesto, la administración efectúa una actividad, ¿no es cierto? Efectúa un acto administrativo. Yo administrado me siento vulnerado de algún derecho o garantía constitucional, por ejemplo, por esta actividad que lleva a cabo la administración y plantea un recurso administrativo. Ya vamos a ver en las siguientes unidades cuando vemos recursos administrativos, la actividad de la administración puede ser recurrida, es decir, cualquier administrado si considera que la actividad de la administración produce una lesión, una violación a un derecho, puede plantear vía recursiva, ¿no es cierto?, los denominados recursos administrativos. Una vez que se plantea este recurso administrativo, ¿qué implica? La suspensión del acto que yo estoy cuestionando. Cuando la administración, no obstante, existir un recurso administrativo que se encuentra en curso, igual continúa con la ejecución de ese acto que yo estoy cuestionando, estamos frente a una vía de hecho administrativa. ¿Entendieron los dos supuestos de vía de hecho administrativa? Tengan presente que cuando hablamos de vías de hecho administrativas, es lo contrario a vías de derecho administrativas. Entonces, cuando hablamos de vía de hecho quiere decir que se está vulnerando, que la actividad administrativa está vulnerando o está lesionando un derecho o una garantía constitucional y la ley prevé dos supuestos, los cuales son los que recién explicamos en el artículo 9. Bueno, otra forma en que va a desarrollar la actividad la administración son a través de actos interorgánicos, es decir, aquella que vincula a dos o más órganos de la administración integrantes de una misma persona pública estatal. Volviendo a la unidad anterior, frente a qué principio estábamos cuando hablábamos de actos interorgánicos, actos que se daban dentro de un mismo órgano, hablábamos de desconcentración y de descentralización. Desconcentración, profe. Desconcentración, profe, porque es interorgánico, o sea, es dentro del órgano. Dentro del mismo órgano, perfecto. Bien. Bueno, y otra forma en que se va a desarrollar esta actividad administrativa es a través de actos interadministrativos, es decir, actos de la administración que vinculan dos o más personas públicas estatales. Cuando hablamos de actos interadministrativos, ¿frente a qué principio estamos? Descentralización. Ahí hay una descentralización. Perfecto, porque implica la delegación de la función, de una función por parte de la administración central en un nuevo órgano. Tenemos un nuevo órgano con personalidad jurídica propia. Bueno, ahora sí, ya entramos en el tema más importante para poder resolver lo que es el trabajo práctico que tenemos hoy, que es acto administrativo. el tema de acto administrativo, sobre todo los elementos esenciales, es una pregunta que se hace en la mayoría de los exámenes y muchas veces dan un concepto acertado, un concepto correcto de lo que es acto administrativo, pero al momento de enunciar o al momento de desarrollar los elementos, los alumnos la descripción que hacen de los elementos es incompleta. Por eso, lo que siempre se le dice a los alumnos es que primero estudien cuáles son los elementos esenciales y una vez identificados estos elementos esenciales, recién armar un concepto de lo que es acto administrativo. En la cátedra nos exige que en los exámenes repitan de memoria un concepto de acto administrativo, pero sí lo que se le exige es que el concepto contenga todos esos elementos esenciales, debido a la importancia obviamente que tienen los elementos esenciales de todo acto administrativo porque la faltante de alguno de estos elementos trae acarreado la sanción de la nulidad de carácter absoluto del acto administrativo, es decir, un acto administrativo que no tenga alguno de los elementos esenciales es un acto inexistente. El acto administrativo es la declaración proveniente obviamente de un órgano estatal emitida en ejercicio de la función materialmente administrativa y caracterizada por un régimen jurídico exorbitante del derecho privado, es decir, excede el derecho privado teniendo en cuenta el poder de imperio que tiene el Estado y que genera efectos jurídicos individuales directos con relación a los administrados destinatarios del acto. Entonces, ¿cuáles son los rasgos más distintivos del concepto de acto administrativo? Bueno, en primer lugar que se trata de una declaración que proviene de un órgano estatal en ejercicio de la función materialmente administrativa y aquí volvemos cuando hablamos en la unidad 10 de los contenidos materiales de los actos, ¿no es cierto? Y que se refiere a un régimen jurídico exorbitante del derecho privado como consecuencia del poder de imperio que tiene el Estado para llevar a cabo su actividad administrativa. Y otra cuestión es que estos actos jurídicos producen efectos de carácter individuales y directos con respecto a los administrados, ¿no es cierto? Los actos administrativos producen efecto en el plano externo, es decir, frente a los administrados. Recordamos que cuando comenzamos esta unidad habíamos dicho que la administración, la actuación de la administración puede ser en el ámbito externo, en el ámbito interno y en el ámbito interadministrativo. Bueno, cuando hablamos de acto administrativo estamos hablando de la actividad que produce la administración en un plano externo, es decir, con relación a los administrados. Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales del acto administrativo? Elementos que obviamente hacen a la existencia del acto, como les dije recién, la falta de alguno de estos elementos trae a carriado la sanción de nulidad absoluta, es decir, que el acto no va a ser sujeto a revisión. En el caso de que falten algunos elementos, esenciales, el acto administrativo es inexistente. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Alguien se acuerda cuando vimos la clase anterior? Vimos que yo les había dicho que íbamos a volver a ver ese principio, que era como la capacidad para las personas, todo órgano administrativo... La competencia. La competencia, perfecto. ¿Alguien se acuerda qué era la competencia? La competencia son todas las potestades o los atributos que tiene el Estado para ejercer sus derechos y obligaciones. Exacto. Esa competencia derivaba de la ley en sentido formal o material, es decir, la competencia estaba expresamente establecida en la ley, en una competencia que no se presume, debe estar otorgada en forma expresa, razonable, por una norma jurídica, ya sea por la ley en realidad, ya sea en sentido formal y en sentido material. Una norma en sentido material era, por ejemplo, la Constitución Nacional. como vimos en la primer parte de la materia, cada uno de los poderes del Estado tenía atribuciones y facultades que estaban expresamente establecidas en la Constitución Nacional, en la parte orgánica. Y la ley en sentido formal es aquella que es sancionada por el Congreso de la Nación y es publicada por el Poder Ejecutivo. La competencia era objetiva, era obligatoria, habíamos dicho también en la clase anterior que era improrrogable, salvo en determinados casos expresos en donde se permitía que la competencia sea delegada. Nosotros en la clase anterior habíamos dado como ejemplo el caso en que previsto en la Constitución Nacional en el artículo 99 inciso segundo en donde el Congreso en determinadas circunstancias extraordinarias delega las facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Eso era un ejemplo, una excepción mejor dicho del carácter improrrogable que tiene la competencia. Bueno, habíamos dicho también que la competencia es como la capacidad para los sujetos, es decir, para las para las personas, todo órgano administrativo debe tener competencia para realizar la actividad administrativa. Otro elemento esencial de todo acto administrativo es la causa. Cuando hablamos de causa estamos hablando de circunstancias y antecedentes de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto administrativo. Ahora vamos a ver en el caso que tenemos que tenemos tenemos que identificar cada uno de estos elementos y ya con un caso ustedes se van a ir ubicando mejor cada uno de estos elementos que les estoy mencionando. bueno otro elemento esencial es el objeto el objeto del acto administrativo que se refiere al contenido del acto administrativo es lo que el acto va a decidir es lo que va lo que el acto va a certificar a través de una declaración pertinente. Luego tenemos la finalidad que cuando hablamos de finalidad estamos hablando del aspecto funcional del acto representado en el fin concreto e interés público o bien común que por él se persigue. Van a ver que en todos los actos administrativos se persigue el interés público o el bien común que es una de las finalidades principales del Estado. Luego tenemos la motivación se debe expresar a través de la motivación las formas concretas las razones que inducen a emitir ese acto. Y por último también podemos mencionar como elemento esencial los procedimientos es decir antes de dictar un acto administrativo se deben cumplir todos aquellos procedimientos ya sean esenciales y sustanciales que se encuentran previstos en la ley en el ordenamiento jurídico. Otro elemento esencial es la forma que se refiere a la manera en la cual la administración va a exteriorizar su voluntad en el plano jurídico. En principio el acto administrativo debe expresarse por escrito y solamente de manera excepcional se pueden admitir otras formas. Van a ver que en la ley de procedimiento administrativo a diferencia del derecho privado en el derecho público se admite el silencio o la ambigüedad es decir ante un silencio por parte de la administración se tiene como una negativa ¿no cierto? otra cuestión o otra excepción que no se utiliza en los actos administrativos la forma escrita es los signos y señales el claro ejemplo es el semáforo ustedes saben que cuando hay un determinado color se puede pasar cuando hay otro color no se puede pasar y también se admite actos tácitos ¿no cierto? cuando como consecuencia de la emisión de un acto expreso surgen efectos jurídicos que presuponen la existencia de otro acto ¿cuál sería el ejemplo para que ustedes se ubiquen un comercio supongamos un kiosco en donde la municipalidad la autoriza a funcionar también se supone que a ese kiosco se le autoriza la venta de los productos que forman parte de ese kiosco bueno en ese caso estamos frente a un acto tácito por parte de la administración bueno y después tenemos elementos accidentales del acto administrativo que no no lo vamos a ver porque son obviamente debido a la importancia son elementos que en los casos de que de que algunos de estos elementos como ser la condición el plazo el modo no existan dentro del acto son subsanables es decir que pueden ser corregidos estos elementos por último tenemos los caracteres del acto administrativo esto si es un tema muy importante sobre todo dos caracteres que son la presunción de legitimidad y la ejecutoridad de que hablamos cuando hablamos de presunción de legitimidad bueno implica la suposición de que el acto administrativo ha sido dictada en armonía con el ordenamiento jurídico esto se encuentra expresamente establecido en el artículo 12 de la ley de procedimiento administrativo la ley 19.549 se encuentra expresamente previsto no solamente el principio de presunción de legitimidad sino también el de ejecutoridad ¿por qué creen ustedes que el acto administrativo se presume legítimo? ¿por qué creen ustedes? ¿por qué producen sus efectos desde la fecha que se dictan? no pero ¿por qué ese acto ese es el de ejecutoridad pero el de presunción de legitimidad ¿por qué se presume que es legítimo que es conforme al ordenamiento jurídico? ¿por qué ha sido dictado por el ordenamiento jurídico? ¿puede ser? no ¿por quién fue dictado? no fue dictado por el ordenamiento jurídico por la administración todo acto administrativo proviene de un organismo administrativo administrativo sí entonces tenemos la intervención de un funcionario público es por eso que se presume que todo acto que proviene de la administración ha sido dictado conforme al ordenamiento jurídico eso es una un fundamento y el otro fundamento es en virtud del poder de imperio que tiene el estado para llevar a cabo su actividad administrativa entonces esta presunción de legitimidad va a producir dos consecuencias importantes una es la prohibición de que los jueces decreten de oficio la invalidez del acto administrativo qué quiere decir de oficio que el juez sin petición de parte puede decretar la invalidez del acto bueno esto en el campo de la administración en el campo de los actos administrativos no sucede a diferencia del derecho privado ustedes saben que en el derecho privado los jueces pueden actuar de oficio bueno en el caso de los actos administrativos al gozar de una presunción de legitimidad los jueces no pueden decretar de oficio la invalidez del acto obviamente que el administrado puede recurrir a la justicia a través de los recursos a través de la revisión judicial de los actos administrativos pero eso ya lo van a ver en las unidades anteriores cuando se puede atacar un acto administrativo cuando previamente se agotó la vía administrativa es decir frente a un acto administrativo van a ver ya en la unidad siguiente lo que primero tenemos que hacer nosotros es cuestionar ante el órgano que dictó ese acto administrativo ese órgano nos va a responder nuestro cuestionamiento ya sea dando lugar o no o bien a través de un silencio como vimos que la ley de procedimiento administrativo admite el silencio por parte de la administración una vez que suceda alguno de estos supuestos recién nos queda a nosotros administrados habilitados a la vía judicial bueno y la segunda consecuencia que tiene la presunción de legitimidad es la necesidad de alegar y probar su ilegitimidad es decir si yo tengo que cuestionar si yo cuestiono un acto administrativo porque considero que lesionó algún derecho constitucional que me pertenece tengo que alegar y probar esa esa ilegitimidad es decir que la carga de la prueba la tiene el administrado es decir aquella persona que va a cuestionar el acto administrativo bueno y el segundo principio es el principio de ejecutoriedad que también se encuentra previsto en el artículo 12 de la ley de procedimiento administrativo y es la facultad que tiene la administración de que ese acto administrativo que dictó se lleve a cabo es decir es la facultad de los órganos estatales que ejercen esta función administrativa para disponer la realización o el cumplimiento del acto administrativo sin necesidad de intervención judicial obviamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico cuál es el ejemplo más claro que constantemente pone en ejercicio este principio de ejecutoriedad es la administración federal de ingresos públicos la FIP ustedes saben que la FIP está facultado por ley tiene competencia por ley por ejemplo para clausurar un comercio obviamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico la FIP puede aplicar sanciones sin necesidad de la intervención del poder judicial bueno esto es justamente lo que lo que se trata el principio de ejecutoriedad cuál es el fundamento del principio de ejecutoriedad bueno en la doctrina se sostiene que este principio haya su fundamento en el artículo 99 inciso primero de la constitución nacional en donde se la adjudica la responsabilidad política de la administración y de la jefatura de gobierno primordialmente al poder ejecutivo ¿cuáles son los los límites de este principio de ejecutoriedad? bueno por ejemplo volviendo al caso de la FIP cuando la FIP tiene que embargar por ejemplo el patrimonio de una persona en ese caso sí tiene que recurrir a la autoridad judicial es decir al poder judicial cuando se trate de el embargo ustedes saben que presupone la incapacidad por parte del titular del patrimonio de disposición es decir la persona no puede disponer de ese patrimonio sin embargo la FIP para aplicar eso para aplicar un embargo tiene que recurrir necesariamente al poder judicial eso es un límite al principio de ejecutoriedad de la administración bueno y por último por último una aclaración muy importante también es que todos los actos administrativos son impugnables van a ver en el en la ley de procedimiento administrativo el acto administrativo se puede impugnar en sede administrativa como les dije a través de los recursos existen los recursos jerárquicos de revisión pero ya lo van a ver en las unidades siguientes y otra forma de poder impugnar un acto administrativo es en sede judicial es decir mediante acciones judiciales que es a través de la acción contenciosa administrativa que también ya la vamos a ver en las en las unidades siguientes bueno ahora sí podemos hechas estas aclaraciones ya podemos hacer el el trabajo práctico voy a poner voy a compartir en la en la pantalla el trabajo práctico bueno esto se trata de un caso de la de la administración provincial del agua que es un un ente autárquico de la provincia del chaco es una autoridad que se encarga del agua de la provincia del chaco y tiene como como finalidad proteger por ejemplo el uso racional del agua también también va a regular va a ejecutar todas las obras hidráulicas de riego canalización y defensa y a su vez que es una función muy importante es que ejerce la fiscalización y el control de estas obras que se van a llevar a cabo bueno en este caso justamente se trata de que la administración provincial del agua paralizó una obra de limpieza y movimiento de suelo por un incumplimiento de la empresa que estaba llevando a cabo esta actividad administrativa ¿alguien puede leer el caso? yo profe Leo bueno la APA paralizó una obra por incumplimiento de solicitudes realizadas a la empresa encargada del proyecto la administración provisional del agua procedió a paralizar la obra de limpieza y movimiento de suelo ubicado en la avenida Sabín en la intersección con la colectora de la la ruta nacional 16 el motivo fue el incumplimiento de las solicitudes realizadas por el organismo provincial a la empresa encargada del proyecto los trabajos se estaban realizando sobre un punto importante para el desagüe pluvial de resistencia involucrando unas 500 hectáreas entre zonas aledañas a la avenida Martina y sectores de la zona norte estas zonas de la ciudad capital se encuentran en crecimiento y es de esperar que los volúmenes de encubrimiento en el sector crezcan con esta tendencia de allí surge la necesidad de contar con las garantías para permitir que los trabajos en el sector continúen una vez detectado el inicio de los trabajos se procedió a realizar las inspecciones correspondientes para determinar la naturaleza de las tareas que allí se realizaban y solicitar a la empresa mediante una intimación que detenga las tareas hasta regularizar la situación ante el incumplimiento de lo solicitado se procedió a realizar una paralización sin plazos de la obra mediante la resolución número 303 barra 17 hasta que se brinde toda información de base necesaria la que fue debidamente notificada a la empresa que se encontraba realizando los trabajos perfecto bien bueno dice teniendo en cuenta la información que antecede tenemos que contestar las siguientes consignas la paralización de la obra que fundamentos conlleva que intereses protege el accionar estatal que creen ustedes esta actividad que realiza la administración provincial del agua en detener la realización de las tareas cuál es la finalidad cuál es la finalidad principal del estado el bien común bien entonces en este caso la actividad administrativa que se traduce en el caso que estamos analizando en la paralización de la obra ¿qué está protegiendo? ¿qué interés está protegiendo? el interés de los administrados es decir el beneficio del bien común esa es su principal objetivo el principal objetivo de la actividad administrativa es proteger el bien común el interés general en este caso dice por las obras que se estaban realizando por el incumplimiento ¿no es cierto? de las obras que se estaban realizando y estaba afectando a los volúmenes de escurrimiento del agua por lo tanto estaba perjudicando a los administrados por eso que la administración provincial del agua procede a la paralización de las obras la respuesta en conclusión de la consigna número uno es que la intervención de la administración pública siempre es el beneficio del bien común ¿por qué? porque es su principal objetivo la consigna número dos dice ¿es un acto administrativo de carácter general o particular? general profe ¿alguien cree que es otra otra respuesta? no es particular profe porque está reglamentada por la resolución número 303 es particular pero ¿por qué? ¿a quién se dirige el acto administrativo? a toda a toda la empresa en sí ¿no? a la sociedad en general exactamente entonces es de alcance particular porque el acto administrativo puede ser porque es entre dos entre dos partes profe por eso es particular no en realidad es por el destinatario por quien produce efecto que es a la empresa encargada de llevar a cabo esta obra claro o sea lo que me refiero que entre las partes cuando era bilateral el efecto era particular cuando estás claro pero cuando estamos hablando de actos administrativos bilateral hay dos partes que las dos partes expresan su voluntad como es el caso del contrato pero en este caso la voluntad es unilateral porque la administración provincial del agua expresa su voluntad de manera unilateral y suspende la realización de las obras ah claro claro ahí son actos administrativos y lo otro sería contratos son exactamente son actos es un acto administrativo pero con efecto particular porque como dijo la compañera solamente involucra o se dirige a la empresa que estaba realizando el proyecto de de esta obra de limpieza y movimiento de suelo les quedó claro la diferencia entre los efectos particulares y los efectos generales cuando hablamos de efectos generales hablamos de reglamentos y cuando hablamos de efectos particulares hablamos de actos administrativos en este caso si bien la actividad de la administración se traduce a través de una resolución pero produce efectos solamente con relación a esa empresa que estaba llevando a cabo la obra de limpieza bueno seguimos la pregunta número 3 dice ¿cómo se notifica al administrado este acto administrativo habíamos hablado una de las diferencias entre el acto administrativo y el reglamento era la forma de notificación no se publica profe porque es de carácter particular justamente exactamente ¿y cómo se notifica? notificación personal exactamente notificación personal de manera fehaciente que puede consistir a través de una cédula a través generalmente va un funcionario de la administración y notifica el acta de infracción al administrado pero la notificación tiene que ser personal a diferencia del reglamento que se publica en el boletín oficial bueno ¿qué efectos produce? ya dijimos efectos particulares porque es con relación a la empresa que estaba efectuando esta obra de limpieza pregunta número 5 dice ¿puede ser impugnado en su caso ante qué órgano o poder del estado puede plantear su disconformidad? ¿puede ser cuestionado este acto? o sea la empresa que en definitiva fue la que se vio afectada por la paralización de la obra ¿puede plantear su disconformidad? ¿puede cuestionar este acto de la administración provincial del agua? sí puede ¿de qué manera? había dos formas a través de recursos a través de recursos de los recursos jerárquicos recursos administrativos exactamente ¿y ante quién? en el caso de recursos administrativos que está bien tu respuesta ¿ante quién va a presentar ese recurso? ante la administración provincial del agua y a su vez también agotada la vía administrativa que es una cuestión que ya lo van a ver en la parte de recursos o sea ¿para qué se utiliza cada recurso? ¿y cuándo podemos recurrir al poder al otro poder? ¿cuál sería el otro poder? si le sigo explicando ya les voy a contestar la pregunta al poder judicial al poder judicial a través de una acción judicial que es la acción contenciosa administrativa una vez agotada la vía administrativa podemos recurrir ante el poder judicial a través de la acción contenciosa administrativa pregunta número 6 dice ¿este accionar del estado implica la ejecutoría de la resolución 303 barra 17 explicar los motivos? ¿qué creen ustedes? lo que realizó la la administración provincial del agua que es la suspensión de la obra ¿implica el principio de ejecutoriedad? sí profe sí exactamente implica todo acto administrativo goza de la característica de la ejecutoriedad en este caso la la administración provincial del agua está está facultada está facultada obviamente por ley a que se cumpla que se haga efectivo ese acto administrativo que es la suspensión la paralización mejor dicho de la obra bien seguimos profe sí la pregunta 5 la puede explicar de vuelta por favor solamente en el caso cuando dice ante qué órgano dijo como este una cosita más sí ¿cómo? que en la pregunta 5 si puede ser impugnado y en su caso ante qué órgano es decir el poder judicial pero agregó una cosita más no escuché bien esa última parte a través de la acción contencioso administrativa eso bueno claro cuando recurrimos al poder judicial se hace a través de un procedimiento judicial y este proceso judicial se denomina contencioso administrativo que es la la parte del poder judicial que se encarga de los conflictos de resolver los conflictos entre los administrados y el estado ustedes saben que el poder judicial tiene un fuero laboral tiene un fuero civil tiene un fuero penal y también tiene un fuero contencioso administrativo este fuero contencioso administrativo es el que resuelve los conflictos que se susciten entre los administrados y el estado que es a ese fuera donde tenemos que recurrir si queremos impugnar un acto administrativo a través de la acción contencioso administrativo perfecto gracias bien bueno pregunta consigna 7 dice este acto debe ser publicado en el boletín oficial no profe porque no porque estamos frente a un acto administrativo unilateral que produce efectos particulares exactamente perfecto es así en el caso de que estemos frente a un reglamento es decir un acto administrativo con alcance general en ese caso sí debe ser publicado en el boletín oficial y una vez publicado en el boletín oficial se convierte en obligatorio para todos los administrados bien pregunta número 8 dice en el instrumento público analizado nos encontramos en presencia de un hecho o un acto administrativo bueno ya dijimos varias veces que estamos frente a un acto administrativo pregunta número 9 dice siempre es necesaria la existencia de un acto administrativo previo al hecho administrativo que creen ustedes puede existir un hecho administrativo sin que tenga como antecedente un acto jurídico les dije recién cuando estábamos viendo la diferencia entre cuando estábamos viendo acto administrativo y hecho administrativo sí usted dijo que sí profe puede existir en algunos casos puede existir exactamente puede existir un hecho administrativo sin que haya como antecedente un acto administrativo previo bien que es el le había dado el ejemplo del inspector de tránsito que está realizando un control un control en una esquina determinada por ejemplo está ordenando el tránsito eso es un hecho administrativo obviamente ese hecho puede producir consecuencias jurídicas por ejemplo si labra un acta de infracción ahí ya estaríamos frente a un acto administrativo pero concretamente y respondiendo a la pregunta es que puede existir un hecho administrativo sin que previamente haya existido como antecedente un acto administrativo y la pregunta número 10 dice podría identificar los elementos esenciales del instrumento analizado bueno qué elementos ven ustedes en el en el caso en el acto administrativo en realidad podemos uno ya ya habíamos dicho la finalidad cuál era la finalidad del acto administrativo que la finalidad es la misma en todos los actos administrativos perseguir el bien común en este caso cuál era la el lo que se estaba protegiendo el uso racional del agua los daños los daños que pudieran ocurrir por por inundaciones en el caso en el caso que estamos analizando por eso se paralizó la obra fíjense que dicen se estaban realizando sobre un punto importante para el desagüe pluvial de resistencia entonces la finalidad era evitar unas futuras o posibles inundaciones en la zona eso es la finalidad que se traduce obviamente en obtener el bien común en lograr la obtención del bien común de los administrados y sería casi lo mismo que la causa profe también es muy similar no vamos a ver que la causa es la circunstancia los antecedentes que llevaron a eso el incumplimiento sería la causa el incumplimiento exactamente incumplimiento de las solicitudes que previamente realizó el APA a la empresa que estaba encargada del proyecto de la limpieza bien ahí tenemos otro otro elemento entonces ya tenemos la causa tenemos la finalidad la forma cuál es la forma que mediante la cual se llevó a cabo este acto administrativo fue de manera escrita sí a través de qué instrumento de una resolución exacto a través de una resolución bien qué otro elemento importantísimo nos está faltando sin ese elemento de la competencia profe la competencia perfecto la competencia de del APA en este caso está dada por el código de aguas de la provincia del Chaco le otorga competencia a APA en controlar todas las obras de estas características que se están llevando a cabo y por último la motivación cuál creen que es la motivación cuál es la razón la razón que llevó a cabo o que tuvo como consecuencia el dictado de esta resolución obtener garantías de la buena realización del proyecto alguien piensa otra respuesta me confunde con la causa porque dice motivación exteriorización de la causa dice la motivación la compañera no siga profe no no te escucho para mí es como que está como más social la finalidad también no sé por qué capaz como para mí por ahí me confundo un poco claro pero lo veo como más ese lado me confunde con la causa a mí la motivación la la causa cuál cuál era la la causa la causa era el incumplimiento de la solicitud pero o sea la causa de la circunstancia por por qué se llevaron a cabo el dictado del acto administrativo pero la motivación es la exteriorización de la causa pero cuál sería la exteriorización el acto administrativo se refiere al acto administrativo sí ah bien entonces sí entendí bien la la compañera que había dicho puede puede repetir que estaba bien la la respuesta que dio de todas maneras estas en la motivación se suele confundir con la causa la única forma de que ustedes tengan bien en claro cuáles son las diferencias sobre todo entre estos elementos que suelen ser motivos de confusión tienen que ir a la bibliografía Balvin por ejemplo en donde se les da muchos ejemplos de cada uno de estos elementos en donde ustedes se van a ir ubicando de una mejor manera obviamente que lo explicado en clase no alcanza y por ejemplo en estos casos como ser la motivación y la causa que suelen ser a veces motivo de confusión yendo a la bibliografía Casagné también es otro autor que enumera varios ejemplos van a ir entendiendo de una mejor manera cada uno de estos elementos sobre todo se suelen confundir la finalidad con la causa sí a mí me confunde eso por lo menos la motivación la motivación la finalidad ya dijimos que era estaba relacionado con el fin concreto que era el interés público y la motivación es como dijo la compañera la forma concreta las razones que inducen a emitir ese acto que se confunde con la causa que era el incumplimiento por parte de la de esta empresa claro porque en el título dice que realizó paralizó la obra por incumplimiento de solicitudes realizadas previamente o sea que ya le venía solicitando que cumpla con garantía exacto la causa es el incumplimiento el incumplimiento por parte de esta empresa encargada del proyecto y la motivación lo que motivó al 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 organismo al APA es la paralización de la obra por estos incumplimientos de la resolución 307 barra 17 creo que era que es la que establece la zona de riesgo hídrico quedó claro o no o sea la motivación fue que incumplió la resolución esta resolución que establecía cuáles eran las las zonas de riesgo hídrico no obstante este esta resolución la empresa efectuó las obras y la causa es el incumplimiento pero de las solicitudes que realizó el APA a la empresa por los incumplimientos de esta resolución quedó claro más o menos cuál es la la diferencia entre motivación y la causa sí más o menos profe sí profe bueno les vuelvo a repetir igual porque así explicado de manera muy general a muchos se les puede hacer muy complicado entender pero los autores realizan un desarrollo mucho más exhaustivo con ejemplos donde se les va a ser mucho más fácil poder entender sobre todo la diferencia entre la motivación y la causa y en el cuando se les da en el examen un caso está bien diferenciado no es tan fino como este caso que puede llevar a una confusión si se les da una resolución y se la consigna se trata de que identifiquen los elementos los elementos van a estar claramente diferenciados pero por supuesto que es necesario que ustedes lean la parte teórica estas son cuestiones muy teóricas bueno eso creo que era la última pregunta a ver si alguna duda alguna pregunta que le quedó sobre sobre los temas que vimos los temas en no no